¿Alguna vez se han preguntado por qué la estatuilla de los premios de la Academia se llaman Oscar? Bueno, yo sí. Y es que se dice que una empleada al ver la estatuilla dijo, ¡Ay, se parece a mi tío Oscar! Y desde entonces recibió ese nombre. Y la primera persona en llamarlo así en el escenario fue Walt Disney en 1934. Sin embargo, la Academia no reconoció dicho nombre hasta 1939. ¿Cómo la ven? Pero vámonos con opciones de renta para disfrutar en casa. La primera opción es salvando al soldado Pérez. La vida ha llevado a Julián Pérez por caminos equivocados, pero el destino le presentará a este hombre la oportunidad de encontrar su redención, cuando es enviado a la misión más peligrosa y noble de toda su vida. Una misión ordenada por la única autoridad que todavía respeta, su madre, Doña Elvira. Julián debe viajar hasta el otro extremo del mundo a un lugar llamado Irak, a traer de vuelta y vivo a su hermano menor, el soldado de infantería, Juan Pérez. Con la promesa hecha, Julián Pérez regresa a su natal Sinaloa, donde reclutará a un comando de élite, destinado a cumplir una misión suicida, viajar a Irak y salvar al soldado Pérez. Seguimos con Cars 2. Rayo McQueen y su amigo La Grua Maid viajan al extranjero para participar en el primer campeonato mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido del planeta. La primera escala es Tokio, Japón, donde Maid tendrá que convertirse en un espía secreto al verse envuelto inesperadamente en un caso de espionaje internacional, que lo llevará a París y a Londres. También vivirán una aventura de proporciones épicas al viajar a Porto Corsa, Italia, para disputar el campeonato. Me estoy acercando, ¿entendido? ¡Ahí está! Y en la tercera opción, Linterna Verde, después de su éxito en el cine, ahora está disponible en DVD y Blu-ray. En un universo tan vasto, una pequeña pero misteriosa fuerza ha existido por siglos. Protectores de la paz y la justicia se hacen llamar el Cuerpo de Linternas Verdes, una hermandad de guerreros que juraron mantener el orden intergaláctico, donde cada linterna verde lleva un anillo que le da superpoderes. Pero cuando un nuevo enemigo llamado Parallax amenaza con destruir el balance y el poder del universo, su destino y el de la Tierra cae en manos del nuevo recluta, el primer humano que ha sido elegido. Hal Jordan, interpretado por Ryan Reynolds. Es momento de hablar de una de las pelis que forman parte de mi colección, en cuya historia se disputan la Tierra, los Autobots y los Decepticos. En medio de Sam Witwicki, protagonizado por Shia Lubeux, estoy hablando de Transformers. Vamos a verla. Transformers, trilogía dirigida por Michael Bay y producida por Steven Spielberg, basada en una marca de juguetes de Hasbro y en un conjunto de series de animación japonesas del mismo nombre. Hace muchos siglos que los Autobots y los Decepticons, dos razas alienígenas mecánicas, luchan entre sí para conseguir el destino del universo. La batalla se encuentra en un punto importante en su llegada a la Tierra, donde el joven Sam Witwicki, interpretado por Shia LaBeouf, se convierte en la última esperanza para su planeta. Ayudado por su compañera de clase, Michaela Banks, interpretada por Megan Fox y los Autobots, Sam deberá encontrar antes que nadie un elemento conocido como el cubo, que contiene la chispa de All Spark. Esta primera parte estuvo nominada a tres premios Oscar, en los que destacan Mejores Efectos Especiales y Mejores Efectos de Sonido. En Estados Unidos se estrenó el 4 de julio del 2007. La segunda parte de la saga es Transformers, la venganza de los caídos. La trama de esta gira en torno a Sam Witwicki, quien está atrapado en medio de la guerra de los Autobots contra los Decepticons, quienes se encuentran bajo las órdenes de su líder, el caído, mismo que ha estado largo tiempo atrapado en la Tierra y busca vengarse activando la fuente de Energon, destruyendo la vida natural en el proceso. A pesar de las críticas negativas hacia el filme, la venganza de los caídos fue un éxito en taquilla y recaudó un total de 402 millones de dólares en Norteamérica y 836 millones de dólares alrededor del mundo. Se posicionó en el puesto 23 de las películas más taquilleras de todos los tiempos, también como la cuarta película más taquillera y la tercera más exitosa del 2009, por detrás de Avatar y Harry Potter, el misterio del príncipe. Y la tercera entrega de la saga es Transformers, el lado oscuro de la luna. Su director, Michael Bay, afirmó que esta sería su última película de la franquicia y el final de esta trilogía dirigida por él, aunque él mismo aseguró que la saga podría ser continuada o reiniciada por cualquier director. En esta tercera parte, los autobots ayudan a los militares estadounidenses en la prevención de conflictos mundiales, mientras que no hay noticias de los Decepticons. Cuando en una misión a Chernobyl, Optimus Prime encuentra el motor del arca, una nave de Cybertron que alberga un objeto capaz de terminar la guerra en su planeta, descubre que ésta se estrelló en la luna y que ahí puede estar su antiguo líder, Sentinel. Mientras tanto, Sam ha acabado la universidad y tiene una nueva novia, Carly, quien es interpretada por Rosie Huntington. Cuando los autobots logran recuperar a su antiguo líder, Sentinel, se llevarán una sorpresa cuando conozcan sus verdaderos planes. Esta cinta contó con un presupuesto de 195 millones de dólares, superando el presupuesto usado en cada una de las dos anteriores, y recaudó un estimado de 1.122 millones de dólares alrededor del mundo. La saga de Transformers estuvo bajo la dirección de Michael Bay y es una de las más exitosas de la historia del cine, que conjuga un sinfín de efectos especiales que van de la mano con el extraordinario soundtrack de estas superproducciones. Por esto y más, es sin duda una trilogía básica en tu colección. No se olviden de contactarnos por nuestras redes sociales porque en Facebook van a encontrar información, fotos y bloopers exclusivos para nuestros amigos. O escríbanos sus dudas y comentarios a nuestro correo electrónico sinemás, arroba kwtv.com.mx o me pueden encontrar en Twitter como arroba jessicafe. Gracias por estar con nosotros, yo los espero la próxima semana para acercarlos al mundo del séptimo arte. Yo soy Jessy Fernández, hasta la próxima función. ¡Suscríbete al canal!